Con Coahuila, así se denomina la nueva marca que distinguirá al estado de Coahuila. El día de hoy, el gobernador Manolo Jiménez lanzó, hizo este anuncio desde el tianguis turístico que se celebra en la ciudad de Acapulco. Al asistir al tianguis turístico de Acapulco, el gobernador Manolo Jiménez Salinas inauguró este miércoles el pabellón promocional del estado en compañía de su esposa Paola Rodríguez y Blas Flores, jefe de gabinete y proyectos estratégicos, con quienes también lanzaron la marca turística de Coahuila para México y el mundo. Somos potencia industrial, pero tenemos lugares sorprendentes, lugares mágicos que queremos que la gente se sorprenda con estos lugares. Y para eso estamos aquí. Coahuila tiene bosques, tiene montañas, tiene desiertos, tiene ocho pueblos mágicos. Somos el principal o de los principales productores de vino de este país. Pero algo muy importante y hay, sin agraviar a los que andan también aquí en el tianguis, pero somos los que tenemos el mejor vino. El 42% de las medallas de los vinos mexicanos son de vinos coahuilenses. También tenemos el museo de historia natural más importante de Latinoamérica. Esto nos permite o nos permitió hacer un gran producto turístico que se llama vinos y dinos, paleontología y vitivinicultura. Y esto pues genera una gran experiencia para quien nos visita. Ante el secretario de Turismo Federal, Miguel Turruco, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, Manolo Jiménez dijo que también Coahuila tiene turismo religioso, teleférico en Torreón, una gran cultura del rodeo y una exquisita oferta gastronómica, para lo cual proyectaron el video oficial de la presentación de la marca Coahuila. Y antes de terminar, me gustaría presentarles nuestra marca de manera oficial, que es Sorpréndete con Coahuila, sorpréndanse con nuestro estado, y decirles también a toda la gente que va a estar con nuestro gran equipo de turoperadores, que le agradezco a toda la gran cadena de valor turística de Coahuila. Muchas gracias por habernos acompañado. Tenemos un gran producto que vender, además de que somos hoy en día el estado norteño más seguro de México, uno de los tres estados más seguros de nuestro país. Eso es fundamental para los turistas y para los visitantes. Nosotros, como gobierno, estimado secretario, junto con usted, junto con el gobierno de la república, vamos a iniciar a partir de este momento de una gran promoción de nuestro estado. Vamos a estar en diferentes foros nacionales, internacionales. Informo para Telezócalo, Jesús Castro.